A todo el mundo le da sueño Logan Paul. Dice que Aaron Kobe no me fascina. Dice que, hey yo, viste que Alberto del Río está lamiéndole las botas a para estar en el salón de la fama. Oh, yo vi eso, yo vi eso, yo vi eso. El patrón. Patrón. ¿Qué pasó ahí, patrón? Patroncito. ¿Qué pasó ahí, patróncito? Señores, Alberto del Río, yo vi eso, yo vi eso. Yo estoy observando a Alberto del Río. Yo no hice un video hablando de eso, pero yo estuve observando lo de Alberto del Río. ¿Qué pasó ahí, patrón? Patrón, ¿qué está pasando ahí? Si yo fuera Alberto del Río, voy y me siento a hablar con Vince McMahon. Que vaya a la oficina allá de Connecticut, allá de con Érico, allá de la oficina con Érico, y que vaya a hablar con Vince McMahon. Yo sé que mi mamá, o uno de los encargados, ¿no? Que le dé la oportunidad de hablar. Yo sé que Alberto del Río él no fue más luchador, pues el patrón no tiene que estar lambiendo así. no hay que lamber tanto. Si yo fuera el patrón, yo me meto en IW, o no sé, en cualquier promoción que él quiera, y que trate de hacer un impacto en esa compañía, que sus acciones del patrón, esa compañía, le abran los caminos, no el de que lambiendo. Esa es mi opinión, claro. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Así que, Maximiliano, me gusta, me gustó el segmento de John Cena, y uno de sus segmentos fue con Seth Rollins, que hizo recordar su rivalidad en el 2015. Sí, esta noche, Seth Rollins y John Cena tuvieron un segmento detrás de batidores de King of Drip. Seth Rollins. Estuve hablando con John Cena, y me recordó mucho lo de 2015, ¿no? Cuando Cena se enfrentó a Seth Rollins en el campeonato de Estados Unidos, cuando Seth Rollins ganó el campeonato de Estados Unidos y WWE Champion. SummerSlam, muy bueno, muy bueno ese SummerSlam. Y aquí se va F por Alberto del Río, claro, F por Alberto. Ello, ¿crees que algún día, crees que algún día punto, ya no van a quedar luchadores para inducir el Salón de la Fama? No. Ellos siempre van a ver luchadores para introducir el Salón de la Fama. Eso, créeme, ellos siempre, repito, ellos siempre van a ver luchadores para meter el Salón de la Fama porque tú tienes que pensarlo de esta manera. La compañía WWE es una una rueda que sigue creando talento y votando talento. Repito, WWE es como una rueda de un carro que van dando vueltas. Aquí está Roman Reigns, aquí estaba Daniel Bryan aquí abajo, después aquí abajo está CM Punk y una rueda que va subiendo así. Entonces, el talento sigue creciendo, el talento sigue creciendo, el talento sigue evolucionando. Es posible. Dice aquí, y hablando de sueño, las luchas de las mujeres para Money in the Bank, Bianca Belé, Ronda Rousey y Natalia, no pierdas tu tiempo, Maximiliano. No pierdas tu tiempo, Maxi. Mi brother, mi brother, mi brother. Eso da aburrimiento, ni lo veas. Dice aquí, mi amigo Aronco Baby del Río puede ir a New Japan Pro Wrestling, sería muy bueno para su carrera, claro. O hasta AEW. Yo sé que Alberto de Río a AEW lo van a... Creo que Alberto de Río en AEW va a romper y no estaría mal. El tipo se está manteniendo físicamente saludable, so, creo que el patrón tiene que jugársela, jugársela por allá. Así que Maximiliano, hey yo, ¿sabes que por qué no luchó Kevin Owens y Ezequiel? Porque la AEW había anunciado esa lucha para hoy. Sí, qué raro. Eso es... Yo esperaba que esto pasara, pero no pasó hoy. Qué raro. Qué raro, ¿no? No sucedió no sucedió lo de John, no sucedió ese combate. A ver si encuentro los datos aquí en mi página de noticias. Ahora o también otra noticia.